Bien, Esteban, ¿cuál es su nombre y qué estudian aquí dentro de nuevo? Bueno, yo soy Carmen y estudio Medicina. Y yo soy Pablo y también estoy en Medicina. Están estudiando. ¿Y qué llevan a dos estudiantes de Medicina a Bailarstons? Bueno, yo creo que es una buena forma primero de hacer ejercicio y también de desestresarse porque nuestra carrera es un poco exigente y cuatro horas a la semana yo creo que viene muy bien desconectar de la rutina de todo el rato del día. Y así de paso también te entiendes y conoces a gente y juegas a bailar siempre viene bien saber un poco para luego pasarlo bien y ligar si le falta. Y digamos un país que es frío, bueno ahorita hace mucho calor, ¿qué tiene que ver con un país como Cuba? Es que aquí estos ritmos gustan mucho, todo lo que viene de allí, salsa, merengue, requetón y todo eso, gusta mucho. Y a mí desde siempre me gustó, ya antes de ir a clases ya sabía lo mínimo de merengue, por ejemplo, de bachata. Y Salsa no tenía ni idea y sí quería aprender. Y a mí eso. Ya el año pasado vienen amigos míos y me lo comentaron y dije un año que viene voy y me gustó y apunté. Yo además soy del sur de España y allí sí que tenemos un poco más de, nos parecemos un poquito más a los aires caribeños, un poco tampoco. ¿De qué parte eres? Yo soy de Málaga. De Málaga. Sí. Muy bien. Y, bien, ¿hay muchos sitios donde se baila salsa? ¿En Santiago o en España? Sí. En Santiago yo pensaba que había menos. Sí, de hecho en cuanto nos metimos en este mundillo nos dimos cuenta que había un montón de locales específicos para ritmos latinos que no conocíamos antes y la verdad es que sí, que me sorprendió a mí descubrir que había tantos. No hay muchos pero hay más de los que pensaba yo, por ejemplo. Sí. Bien, hay, bueno, lo que yo pude percibir cuando llegué aquí era que había varios tipos de salsa, o sea, que había salsa de línea y había salsa cubana, ¿no? ¿Qué diferencia ustedes notarían entre la salsa de línea y la salsa cubana? ¿Qué es más difícil de aprender? Hombre, si yo por ejemplo lo que aprendí fue salsa cubana. Yo creo que la salsa en línea es… Más técnica. Sí, más técnica. Mucho más recursos de brazos porque yo en alguna discoteca sí que a veces bailo salsa en línea aunque no tengo una base de escuela. Y es más difícil… La salsa cubana es más festiva. Es más… Yo la considero más alegre. Yo me divierto más bailando salsa cubana que salsa en línea, personalmente. Y me parece mucho más vistosa también. Porque al ser los giros circulares en vez de en línea como el nombre dije, yo lo veo más bonito. Me gusta. Muy bien, ¿y qué les parece su profesor este… David Herrera Laje? Muy bien. Muy bien, es muy buen profesor. Nos ha enseñado mucho además. Y era interesante. Sí. Nosotros no sabíamos nada de… no teníamos ninguna base de baile y yo creo que nos defendemos bastante bien ahora. ¿Cuál sería la diferencia entre este profesor y otros profesores? Yo es que nunca he dado clase antes de… entonces no tengo… Yo tampoco, pero… eso. Ya el grupo en sí era abuelo, nos llevábamos bien entre nosotros y… había buena relación… alumnos, profesores y luego entre nosotros también había… Sí, yo creo que es importante que tenga un buen ambiente la clase. Sí. Es lo que… por eso nos divertimos, por eso venimos en realidad. Porque lo más importante es divertirnos. El ambiente social… ¿Cómo es el ambiente social en la salsa? ¿Qué encontrarían de positivo en ese ambiente social? Sí. Hay mucho… muy buen rollo entre la gente. Sí. Vas por cualquier local y ves a alguien bailando y sobre todo a las chicas, los chicos lo sacan, le hacen vueltas así… también para ligar más casi. Sí, pero también… yo noto mucho respeto también porque cuando un chico te saca de una discoteca tú lo primero que piensas es, bueno este quiere algo, pero no. O sea, yo con los chicos con los que he bailado sin conocerlos de nada, han sido muy respetuosos la verdad, así que… es una forma de interaccionar distinta. ¿No te sientes presionado? No, yo personalmente no. Bien, bueno, pues quisiera agradecerles, ¿no? Y esta entrevista la van a ver en México. O sea, en unos… Se han encantado con nosotros también en esta conferencia. Sí, hombre, sí. Si tenemos que ir a México, vamos a México. Están corriendo a ti invitados. Yo creo que les va a gustar mucho, además de que tenemos muchas cosas en común. Sí, ya fuimos y es un país que nos encantó la verdad. ¿Ah, ya fueron? ¿Y a dónde fueron? A Riviera Maya. A Riviera Maya. A Riviera Maya, ¿no? Hay que ir al antiplango. Uy, vamos a todos. Vamos a todos si te quiera necesario. Gracias. Bueno, pues están cordialmente invitados. Gracias. Nos viviremos con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.